Bueno, aquí continuamos, gracias a aquellos que se suman a esta jornada laboral. Me gustaría resolver la declaración de Abel Martínez, los muchachos cuando pueda, por favor. Ah, pero pídela. La declaración de Abel Martínez, yo la envíe, donde él denuncia, además de que por supuesto que es cierto, que el PRM ha fallado en todo, tiene el país en estado de desesperación, pero también denuncia que el PRM tiene de relato a todos los abogados que están yendo al Consejo Nacional de la Magistratura porque ya el PRM eligió el presidente del Terce. Vamos a ver las declaraciones. Yo quiero mencionar algo, la importancia de que trabajemos de manera continua. Es que este gobierno y su presidente representan un peligro para la República Dominicana. Más allá del 2024, ese peligro aumenta. Ya ustedes saben cómo han hecho en educación, una educación colapsada, tú lo sabes, en salud, cómo se muere la gente porque no tiene medicamentos, porque no lo atienden, porque vienen las enfermedades y no tienen un plan. Y así es en todo. Pero ahora están atentando, además, y a propósito de la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional, ya tienen escogido quién va a ser el presidente del Tribunal Constitucional con favores políticos, un abogado, luego juez, que viene del corazón del PRM. Cuando nuestro máximo tribunal, que es el constitucional, garante de lo que está establecido en nuestra Carta Magna, entonces también un PRMista lo van a poner ahí. Y anoten el nombre. Se llama Napoleón Esteves. Esteves, un PRMista disfrazado de juez que ya lo tienen para dirigir el Tribunal Constitucional. Por eso al PRM no le podemos dar tregua. Al PRM hay que sacarlo en el 2024. Así no se gobierna una nación ni se gobierna un país. La declaración de Abel Martínez responsable. Entonces yo digo lo siguiente. Lo primero es coger a más de... ¿De dónde sacará Abel esa información? Yo no quiero pensar que Abel, un hombre de Estado, con experiencia... No, no hay candidato presidencial, tiene informaciones. Candidato presidencial va a estar dando declaraciones a ser lo loco, porque no se puede poner de ridículo. Ahora, eso es delicado. Él conoce lo que el Estado y la candidatura que está ostentando. Tiene que darle altura y responsabilidad. Ahora, quizás eso podría ser, porque ya París se lo desmintió. Eso ya ahora podría ser que el PRM se vea en la obligación para guardar las apariencias de no poner a ese señor, a el tal Napoleón Estevez, que es un PRMista confeso. Un PRMista confeso. Que yo lo único que digo sobre este tema es que además de que es un abuso, desde el punto de vista político e institucional, es un abuso coger a todos estos abogados prestantes, cogerlos de relajo, que vayan al Consejo Nacional de la Administratura, para ellos después no hacer ninguna evaluación y poner lo que les dé la gana. Pero además es otro mentis del presidente de la República que habla de que tenemos una justicia independiente, que todo el mundo sabe que eso es mentira. Pero así como dijo, quiero una cámara de cuentas políticas y era mentira. Y así mismo ha hecho con una serie de posiciones que el cuento es, yo no quiero político en la posición. Y luego lo que hacen es precisamente poner un político, que de manera muy particular pusieron ahí a un hijo en la Cámara de Cuentas, al hijo de un dirigente importante del PRM de Monteplata. Y ha hecho el ridículo. Porque la Cámara de Cuentas siempre ha sido la Cámara de Cuentos. Uno, con este discurso de esperanza, de cambio, de fortalecimiento institucional, de respeto a las instituciones, de respeto a la justicia, de tener una justicia independiente, que bueno, uno, como siempre, cuando entra un presidente, una nueva gestión, uno siempre, pues, vierte sus esperanzas de que las cosas se van a hacer bien. Pues no, ha sido toda una decepción, toda una frustración este gobierno, porque ha hecho en grado superlativo todo lo que le criticaba al PLD. Y ahora, evidentemente, quiere volver a hacer lo mismo en el Tribunal Constitucional. Que, por cierto, ese es un tribunal que surgió de la Constitución del 2010. ¿Eh? ¿Y a quién se eligió? A Milton Rey Guevara. ¿Quién es Milton Rey Guevara? Un abogado prestante, político, pero incluso de la oposición a la sazón. Porque no sé si recuerdan que la Constitución del 2010, de acuerdo a muchos tratadistas, que es la más avanzada de América Latina y de las más avanzadas del mundo, fue, surgió luego de una consulta que se le hizo a la población a nivel completa, luego vino la firma de las corbatas azules entre Vargas Maldonado y Leonel Fernández. Y de esa nueva Constitución surgió el Tribunal Constitucional, que ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo. Quizás tenemos algo de estabilidad política, gracias al gran trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional. A Milton Rey Guevara, que es un abogado prestante de la oposición, ¿eh? Y no pasó nada. Sin embargo, ahora quieren poner a un pelele, un pelele que responda a Luis Abinader para que cada vez que hay una sentencia él lo llame por teléfono. Queremos tal cosa. Queremos que pase tal cosa. Si no, yo espero que no. Bueno, yo te voy a decir una cosa, mundo. Aquí los políticos están dando mucho que hablar por cómo se actúa a segundo. Doña Milagros publicó ayer un tuit respondiéndole a Abel Martínez, en el sentido de que Abel también debió recordar cuando el PLD nombró como juez a... nombró a varios jueces en los momentos en que manejó el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero Luis Henry Molina está en la Suprema y salió del PLD. ¿Por qué? Eso, los partidos políticos... Sí, pero eso es porque trae su premia y está ahí todavía, porque todavía no han llegado a sus tiempos. No, no, está bien, pero llegó ahí estando el PLD en el poder. O sea, cada partido, cada partido, cada gobierno utiliza, y es una fatalidad eso, utiliza los recursos que tiene a sus anchas, a su favor, lo hace. Yo no sé, esa declaración que dio Abel Martínez, obviamente, tendrá informaciones. No sé si el señor Napoleón Rodríguez Esteves, Napoleón Esteves, al que él se refiere, es ciertamente o no miembro del PRM. ¿Tú lo conoces? No, no, yo no lo conozco. Pero yo reitero, yo no puedo pensar que Abel Martínez atreva a dar una declaración así, si no tiene una información y conocimiento fidedigno de eso. O cuidado si está confundiendo algún nombre, por un apellido, no sé. Eso también puede pasar. No, no, no creo que sí. No, no, te digo porque en esto hay muchas confusiones. En esto hay muchos nombres parecidos. Ellos pretenden confundirnos a nosotros a veces, pero ellos no se confundan en lo que dicen. Déjate de eso. Yo, bueno, veremos a ver, pero si el PRM tiene una persona que va a ser presidente del Tribunal Constitucional y pone de mojiganga a un grupo de profesionales a sentarse en esa tribuna respondiendo a preguntas que le haga desde el presidente de la República, en su condición obviamente del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y demás miembros, entonces esto se sabrá. Esto se sabrá y lamentablemente, lamentablemente, eso sigue siendo una especie de un círculo vicioso. ¿Qué es lo que siempre se dice? Cuando hay un concurso ya sea para la Junta, ya sea para la Cámara de Cuentas, ya sea para una de las altas cortas, ¿qué es lo que se dice? Ah, no, ya ellos tienen el suyo, ponen a un grupo de mojiganga y 117 profesionales del derecho se han sentado ahí, 117 y faltan más. Que por cierto, el día 7 me parece que le corresponde a mi amigo Cándido Simón, abogado. Néstereya. Sí, Cándido que domina bien el derecho y domina bien los medios de comunicación, una persona que también está aspirando a ser miembro del Tribunal Constitucional, que ojalá Cándido también tenga pues su cabida allí. Es un gran abogado, con mérito, el país entero lo conoce y bueno, ojalá que el amigo Cándido Simón, repito, un hombre del derecho y de los medios. Y del país porque todo el mundo lo conoce. Miren, respecto a Cándido Simón, yo en algún momento dado cuando fui reportero, me tocó cubrir la fuente de justicia. Entonces, hay veces que hay abogados, como el caso de Vinicito, que habla muchísimo por televisión, pero realmente el verdadero abogado es Juárez, no él. Ajá, y Vinicito no es abogado. No, no, pero yo te digo a nivel de tribunales. Ah, ok. A nivel de litigantes. Litigantes, litigantes. Sí, sí, sí. El que es un verdadero litigante es Juárez Castillo. Vinicito está ahí pasando papelito. No quiere decir que no sabe. Ay, cuidado. No quiero decir que no sabe, eh. No quiero decir que no sabe. Una barra cada cual tiene... Cuidado, Vinicito, abogado, eh. En una barra cada cual juega su rol. Sí, 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 tiene su fuerza. Ahora, el litigante es Juárez Castillo. Sí, sí. Eso fue lo que yo vi en Baninter. Bueno, yo vi... A lo que yo vi litigando fue a Vincho y a Juárez. Y Vinicito estaba con otro equipo pasando documentación, entonces yo interpreto de ahí. No, y respeto ahora en el proceso de alianza, Juárez es que está manejando la parte legal de los partidos. Entonces, Cándido Simón, yo doy fe porque lo vi varias veces, es tremendo abogado. Sí, sí, sí. Es tremendo abogado, tremendo litigante. Es una verdadera estrella. Sí, sí, sí. Y que el país gana si tiene a Cándido Simón ahí. Así mismo es. Ahora te voy a decir lo siguiente. Lo que tú dices respecto a la actuación de los partidos políticos es verdad. Ellos dicen una cosa y hacen otra. Ahora, ellos todos han actuado de esa manera que ellos ponen y pusiste el ejemplo perfecto de Henry Molina. Se ve claramente que ahí lo puso Danilo. Lo puso Danilo para que lo representara. A pesar de que dice que el hombre parece como que está por saltar la tablita. ¿Pas dónde? Está muy cercano al poder. ¿El PRM? Se quiere quedar, supuestamente. Pero eso es un rumor. ¿Y cuándo le corresponde el cambio? Ahí, en la Suprema Corte. No lo tengo, pero falta poco. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi crítica? ¿Cuál es mi crítica? Porque yo, en un momento que otro, le debo hacer una crítica al gobierno del PND, tanto a Leonel Fernández como a Danilo Medina, que fueron los que gobernaron. Hay Polito Mejía, que también gobernó, del 96 a la fecha. Del 96 al 2023 hemos tenido cuatro presidentes. Leónel Fernández, y Polito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader. Yo debo, en una que otra ocasión, hacerle una que otra crítica a esos gobiernos. Pero que yo tengo que decir, desde mi punto de vista, que cuando usted saca un balance, por lo menos en materia económica, el PLD pasa con muy buena nota. En materia institucional, incluso, a pesar de la crítica, también saca una B. No saca una A, saca una B. Pero es que yo, ahora, el periodista que hace diarismo, que comenta el diarismo, no es haciendo historia que yo estoy, o yo no estoy dando clase de historia, de estar recordando el pasado, porque me quieren mantener en el pasado. No, 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 es ahora. Es que el país votó por Luis Abinader y por el PRM para que cambie las cosas. Porque incluso ese fue su tema de campaña, el cambio. El cambio, pero no un cambio de reversa. Porque si era cambio de reversa, debieron de explicárnoslo. Debieron de decirnos, yo, el PLD tenía muchas botellas, yo voy a tener más botellas. En el PLD se robaba, yo voy a robar más ahora. En el PLD se decía mentira, yo voy a ser más hablador. En el PLD se cogía muchos préstamos, yo voy a coger muchos más. Y entonces la gente no se siente engañada. Usted ve la críngula hoy que salió 49. Fíjense que hace apenas una semana, que hace de media publicó su encuesta, en menos de una semana, ha bajado de 55 a 49. ¿Eh? Eso quiere decir que en esta semana, el país ha sentido frustrado de todas las cosas negativas que ha venido haciendo este gobierno. Fíjense, estoy hablando de dos encuestas creíbles. Hace de media, que se publicó la semana pasada, tenía un 55%. Y ya hoy la Greenberg, la Greenberg, del Sting Diario, perdón, de Diario Libre, le da un 49. Es una caída libre de 55 a 49. Seis puntos en una semana. Porque la gente no se siente bien. La gente está empezando. Porque la verdad es que uno tiene que interpretar que es... A mí no me gusta mucho hablar del tema de la publicidad, porque nosotros somos comunicadores, vivimos de la publicidad. Y a veces nos dijera, bueno, para que son 9.000, que son 16.000. Debería aumentar ese 8.000. Debería aumentarlo. Así nos va a mejorar a todos. Ahora, definitivamente uno tiene que interpretar, porque uno ve cada una de las encuestas. Y en todas, la gente, de manera consistente, sigue desesperada por la delincuencia, por el alto costo de la vida y por el deterioro de los servicios públicos. Se queja todo el mundo de salud, de educación, de la energía eléctrica, del transporte. La gente se sigue, se queja de los servicios básicos. Entonces, uno tiene necesariamente que interpretar, perdón, que después de tres años y medio, todavía sigue con esa valoración. Bueno, yo voy a decir que el encargado de comunicación política, del marketing político, ese sí es su estrella. Casi todos los funcionarios son un fracaso. Ahora, el equipo de comunicación, que por cierto, lo criticamos al principio, pero el equipo de comunicación definitivamente es una estrella que mantiene la imagen del presidente todavía en un 49%. Yo pienso que va a seguir bajando. Pero todavía en un 49% a pesar del desastre que está ejecutando y a pesar de haber decepcionado a la población dominicana con un gobierno tan malo y especialmente con tantas... Quiero ser elegante porque tú me has criticado mucho este día. Con tantas falacias. ¿Te gusta así? Se oye mejor. Falacias para ciegas. ¿Te gustó el término? ¡Eh! ¡Qué barbaridad! Mira, dice Grimberg. Grimberg dice lo siguiente. El 65% de los dominicanos aprueba el trabajo de Luis Sabinader como presidente, pero esta aprobación mayoritaria no se traduce en una victoria en primera vuelta. Eso es una verdad. Porque, obviamente, para ganar en primera vuelta tienen que tener por encima del 55%. ¿No? ¿50 más 1 o 50 más 1? Lo que pasa es que con 50 más 1 es un tema de la diferencia siempre que se toma en cuenta que es la ventaja de uno y otro, que tiene que ser, mientras más alta está la probabilidad del porcentaje, es mejor. Bueno, el 50 más 1, bien, pero obviamente, si el presidente lograse, lograse con el 50 más 1 irse en primera vuelta, esto evidentemente que se traduce en un trabajo que tiene que hacer el partido y gobierno. Por ejemplo, hace de media habla de que el 63% le da una aprobación al presidente. Esta habla de un 65%. ¿De qué estamos hablando? Bueno, lo que decíamos cuando, con el tema de hace de media. El 63% habla de una aprobación de la ciudadanía, sin embargo, el presidente cuenta con un 50 y tanto, un 53%, 53 y tanto por ciento, en la sede media. Aquí habla de un 65% de aprobación de la población y particularmente tiene el presidente un 49%, lo que significa que no se va, como dice el análisis de Greenberg, en primera vuelta. Esto lo que dice es que el presidente y el gobierno tienen que hacer un esfuerzo. Por eso yo siempre he dicho de que las encuestas, el que está en primer lugar, como es el caso del presidente, los presidentes siempre van a estar en primer lugar, obviamente, y van a estar por encima de los candidatos de oposición. Ahora, los que están en primer lugar o en buena posición, no tienen que frenarse, porque también, no, 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 con más vera deben trabajar. Los que están mal posicionados, ya en el caso de los de oposición, tienen que trabajar con mucha fuerza como para buscar acercarse al presidente. Mucho más, en este caso, los que están en una alianza PLD, Fuerza del Pueblo, Abel Martín y Leonel Fernández. Porque si no hay una alianza, yo he dicho, si en la primera vuelta el presidente hace el esfuerzo para hacer el trabajo que debe hacerse, lo ideal sería irse en la primera vuelta. Si en una primera vuelta el presidente no logra, en la segunda se le complicaría por el tema de la alianza opositora. Y todo el mundo sabe que en una segunda vuelta aquí, para dónde se volca la ciudadanía. Ese es el reto que tiene el presidente, y el partido obviamente de gobierno con sus aliados. Ahora, tiene la ventaja el presidente y el partido de gobierno de que tiene una muy buena cantidad de representantes aliados. Es una ventaja que fue la que tuvo en su momento Leonel, fue la que tuvo en su momento Danilo, y bueno, el presidente y el PRM deberían capitalizar al máximo eso. ¿Esa es una ventaja? Bueno, es una ventaja. Lo único que es, tiene que capitalizar esa ventaja. Ahora, si el presidente no logra irse en la primera vuelta por muchas razones, evidentemente que esto complicaría la situación, porque Leonel y Danilo, PLD y Fuerza del Pueblo, saben cómo trabajar esa parte de la política. Y por eso yo he dicho eso en varias ocasiones. Mira, déjame decirte lo siguiente, con respecto a eso. Porque yo digo que no hay ventaja, porque cualquiera diría que es algo así. No, no, mire lo que pasa. Si tú tienes un partido que tiene 100 gente, y tú tienes 20 partidos que tienen 2 gente, eso te da 40 a los 20, y el otro que tiene, uno solo tiene 100. La Fuerza Opositora tiene 3 partidos mayoritarios. 3 partidos mayoritarios. PLD, Fuerza del Pueblo, y PRD. Y luego tienen otros partidos pequeños, no tanta cantidad para hacer bulto en la boleta electoral, pero al final del camino, todos esos partiditos no representan ni un 3%. Entonces, a quien hay que vencer, de verdad, y el que tiene una boleta y una alianza poderosa, es la opositora. ¿Y los aliados del gobierno cuentan? Te dije que sí, claro que cuentan, pero poca cosa. Ajá. Por eso fueron los mismos, esos fueron los mismos que contaron mucho con PLD en su momento. Sí, sí. Esos 22, la mayoría, estuvieron con PLD, pero nadie ha dicho que... Y le dieron siempre el triunfo al PLD. Nadie ha dicho que no tienen su voto, pero pocos. Bueno, no se puede... Yo lo que digo es que suman pocos. Siempre han sumado pocos. No se pueden subestimar porque estamos hablando... Siempre han sumado pocos. Sí, pero no se pueden subestimar porque estamos hablando de veteranos políticos, que están apoyando al presidente en esta coyuntura. Pero no suman nada. Yo sé que son veteranos... Todo eso hay que verlo. Son veteranos que no suman nada. Son veteranos que no suman. Qué barbaridad. Igual que Quique, tú vas y votas por Quique. Tú no votas por Quique. ¿Cómo? Quique no está pirando. Si Quique fuera el candidato, es un veterano de guerra de mucho tiempo. Y sabe muchísimo. Mira, ya no tenemos tiempo. Ahora, Quique no quiere estar en esa alianza. Porque nos vamos... Sí, ¿cómo que no? No, claro que no. Que no quiere estar y tú vas ahí en primera línea. Está obligado a estar ahí. ¿Y por qué? ¿Cómo obligado? Obligado a estar ahí. Porque lo dijo previo. ¿Obligado? Él lo dijo previo. ¿Qué dijo previo? Mira, oye lo siguiente. Rapidito. Yo quiero que tú veas... Primero, una semana antes. Sí. O dos semanas antes. Él dijo, no estamos haciendo lo que quiere el partido, sino lo que puede. Esa es toda la frase. Cuando él estaba anunciando que iban a... No, por ser referida al crecimiento del partido, no a la alianza. No, no, no. Cuando estaban anunciando la alianza, que iban a juramentar... Ahora, yo le pregunté a un reformista. Nosotros, nosotros no estamos haciendo lo que queremos. Triste, claramente. Sí, sí, sí. Si no lo que podemos. Porque Rogelio y Compartel y Edi Alcántara lo están obligando. Pero aparte de eso, ¿tuviste el discurso de él? Sí, sí, sí. Pero ese hombre estaba... Estaba emocionado. ¿Pero emocionado de qué? Pero estaba emocionado. Oye, no dijo paso de vencedores. No, pero tiene que decir algo, pero se le veía triste. Dijo... Yo le pregunté a un reformista, ¿quién es que manda en el partido? Rogelio. Me dijo Rogelio Gerardo. Es el jefe ahí, sin lugar a dudas. Y lo ha demostrado Rogelio. Bueno, vamos a la pausa. Y a retorno, estaremos conversando con el general Soto Jiménez, quien es miembro de Fuerza del Pueblo, de la dirección central, y es además presidente de Quinta República. Con él vamos a hablar de muchas cosas, de esto, obviamente, y de lo que él sabe mucho, la frontera, la frontera imperial. Vamos a la pausa, retornamos en breve.